Cuba Información Aunque a los falsimedia internacionales no les gustan las comparaciones que rompan su esquema informativo conservador del status quo, muchos apuntan a que el ejemplo de las protestas populares en países árabes se empieza a extender a Estados Unidos. Desde el inicio de la última crisis económica en el llamado país de la abundancia, millones de personas han pasado al otro lado de la línea de pobreza. De igual modo, las administraciones públicas tienen serias dificultades para continuar funcionando. En el estado de Wisconsin, por ejemplo, el gobernador republicano Scott Walker pretende disminuir las prestaciones sociales y despojar a todos los trabajadores públicos del derecho de negociación colectiva. La respuesta de los empleados no se ha hecho esperar y más de 70.000 personas han salido a las calles como protesta. Otros estados como Indiana, Ohio, Idaho, New Jersey y la Florida comienzan a seguir el ejemplo del gobernador Walker y de igual manera empleados públicos y otros sectores de población se han movilizado. En un solo día, se movilizaron 310.000 personas, algo nada usual en este país. Mientras, Estados Unidos gasta solo en la invasión de Afganistán 2.000 millones de dólares semanales, cerca de 104.000 millones anuales. El déficit presupuestario proyectado para el año 2012 asciende a 125.000 millones de dólares, prácticamente lo mismo que su gasto en dicha guerra. Curioso, ¿verdad? En Estados Unidos las protestas continúan a pesar de que los medios prefieran detenerse en los conflictos de países donde están en juego objetivos geoestratégicos de Occidente, como es el caso de Libia. Entre las iniciativas propuestas por los organizadores de las manifestaciones en Estados Unidos está la de pedir a sus colegas egipcios los carteles que utilizaron en las protestas. La idea es donde está escrito Mubarak, tachar las dos primeras letras y dejar solamente Barak.